de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula entretenimiento, recuerda, somos la fórmula radio la mezcla que amarra ¡Eso! ¡Aquí estamos! Aquí estamos todo el equipo, ya Richard está parqueándose, pero está completo el equipo de la fórmula ¡Bienvenido a Doña Guata! ¡Eso! ¡Qué baño! ¿Qué hace Washington? Mi amor, qué emoción, estoy feliz de regresar aquí y de estar en contacto con mi gente, recibí muchos mensajitos La gente me extrañaba y me decía ¡Ay Dios mío, es que tú haces falta para que tú defiendas! Y nos ayude un poquitito, ¿qué ustedes creen de eso? Claro que sí, yo sí Mi vida, yo feliz de tu regreso pero en ningún momento he visto nada de que trajiste nada unos chocolatitos, unos detallitos entonces, ¿a qué viniste? Mira, y ella lo que hizo fue recibir porque una bella le decía mi amor le traje un detalle especial ¿Y cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo nos muramos? ¿Cuándo uno caiga muerto? ¿Por qué entrega eso de una vez? ¡Ay Dios mío, señores! Voy a tener que bajar en una pausa Ah, porque ella subió y lo dejó en el carro Entonces, ¿eso no era para nosotros? Ya lo pido No, la pena que sabe que sí Pito, tú tienes que dejar que el otro sea, Pito No, more, Dios dijo, ayúdate que yo te ayude Ella me dijo a mí que me trajo un regalo y que se lo quitan en migración, no sé qué Entonces, yo no opino Señor, yo no voy a decir nada ¡Ay Dios mío! Traje chocolate para todos mis compañeros Claro, como debe de ser Como debe de ser Como debe de ser Mira, pero se va a derretir en el carro Voy a tener que bajar Si no me escuchan Si no me escuchan en este bloque Porque se va a derretir Inicia con tu responsabilidad de que las redes son tuyas Ay, señores Yo sé que usted ha extrañado mi voz aquí diciéndole las redes sociales Claro, estamos activos en Instagram como arrobalafórmularadio.deo Tanto en TikTok como en nuestro canal de YouTube Estamos como en la Fórmula Radio Ahí están todos los videítos, señores Yo les quiero decir que yo me he sentado allá a escuchar la Fórmula en YouTube Pero el colmo fuera que no La pitoniza El colmo fuera que no La pitoniza que me acabó a Pamela Suez Vengo aquí a defenderla Bueno, more, a ti y a Pamela le doy A ti y a Pamela Perris, cuéntate todo Claro que sí, feliz porque yo lo dije desde ayer que íbamos a tener un nuevo talento aquí en el programa y estoy súper contenta con su llegada Estoy súper contenta No, pero usted no sabe que yo venía con ella en el carro y ella decía ¿Y qué callé? ¿Y cómo se llega de mi cara? ¿Dónde decía que duró afuera? Sí, ella Señores, y eso que no cayó nieve para allá porque si cae nieve viene esquiando Es un nuevo talento Ay, mi amor ¿Tú sabes lo que hace? Que no viene No, señores Ay, no Mira que ya lo vivió sans skidings Y es muy sabia, mi amor ¿Tú sabes por qué? Porque mira cómo regresó hoy ¿Por qué? Porque hay party Ay, mi amor Porque hoy a partir de las 6 de la tarde estaremos, mi amor en Zambil disfrutando de El Urban Fest Tú eres sabia Claro, yo no me podía perder al mayor que vi que está con cambio de look y todo en las redes sociales También estará, mi amor Buloba Estará, mi amor Musicólogo Ay, qué rico Yo iría por Musicólogo Y yo por Chado Blow Y yo por Tali 8 No, porque tú le vas a riar, amor Tú eres de la 42 La última en caer Así que todo el mundo, mi amor a disfrutar el día de hoy Mi cielo De ese evento Fabuloso y espectacular Invita Super cool Así es En esto Nuestra casa En los 100.9 Ahí estaremos El coro de la fórmula Así que si usted quiere tomarse foto y eso La pita se encarga de cobrar Así que atención a todo el público, mi amor Con peluca y sin peluca Estaremos allá, mi amor Todo el mundo lleve su dinero En efectivo Que no voy a estar cambiando dinero Para tirar foto con la Perry Con Wendley Con Richard Y con Kenny, ok Y a Donis Y a Donis También Y contigo Y conmigo, more Pero ya tú sabes La pita lleva una producción fuerte Ay, mi amor Hasta fuego artificial De abajo de la farda Voy a sacar No, mi amor Y nos va a querer arruinar Así que prepárense ustedes dos Oyeron No, jamás Prepárense ustedes dos Que esta no arruina Jamás Esta no arruina Tú vas a ver Tú vas a ver Que la que vamos a estar Nosotras Tirándole fotos a él Nosotras A nosotros ni nos van a mirar No, no, no Mi vida, recuerda Vaya, mire Bañada No hay compasión Recuerda, Kenny Que somos un equipo Ajá Y somos la fórmula Y dile Yo soy una mujer Calaya Ah, porque tú lo has dudado Tú lo has dudado Quiere que te enseñe La serie No 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 como mía No como mía Pero mira Yo quiero Que Que bebamos Mucho allá Porque hay una bachata Que está pegada Que salió De la insuperable Raulín Y Toxicro Tocando piano Que no conocía Esa faceta de él Pero la bachata Está muy linda Está bonita Yo no la he escuchado No tienen deseo El día de ayer Yo estuve viendo También el video Que salió Donde la insuperable Toxicro Y Nereida Salen Mi amor En ese video A mí lo que El video Lo que me dio Fue El video Está bien logrado Bien hecho Una imagen buena Pero Toxicro Como cantando bachata Es un desastre Yo no había querido Tocar ese tema Tú nunca quieres Tocar ningún tema No Pero cuando lo toca Mi amor Le saca la gente Si hay alguien Que dicen Que yo no tengo Nada dulce Es la gente Porque yo no Le doy suave Pero por eso Que tú dices Yo no quería Tocar el tema Lo toca mi amor Claro ya no se te puede Entrar el espíritu De Wandali Porque ya llegó Wandali No yo no tengo El espíritu De Wandali El espíritu De la monja Y el El otro día Dije Que pena me da Wow que pena Si Pero hubo un tema Pero hay temas Que me puede dar Un tema Que me puede dar pena Vamos a escucharte Pero mira Tu parecer José Peguero Porque me encanta Dar los créditos Mi colega y hermano José Peguero Colgó un pedacito De ese video Y yo muy entusiasmada Porque estoy escuchando A Raulí La insuperable Siempre le ha gustado La música tropical Tanto bachata Como salsa Pero cuando yo vi Este simulacro De este señor Dije que tocando Con dos de un piano Y cuando habló Yo dije Ay no Recójanlo Yo dije Ay no Así no Que se quede como manager Y mira Y le tengo cariño A Toxicro Le tengo cariño Porque él es muy respetuoso Con los medios de comunicación Las veces que me ha tocado ¿Verdad? Preguntarle Llamarle Pero no debió No debió tocar el piano No, no, no No debió ni cantar No debió ni cantar Ahí en ese video Pero lo ayudaron Con el autotune Pero que ni siquiera Si le pusieron autotune Pero fue terrible Si eso lo tiene puesto ahí More Entonces el crudo es Peor que honguito cantando Pero honguito canta bien No, pero tú tienes un problema Niña Tú eres muy papelera O eres muy No, tú no escuchas esa canción Diablona Diablona Con Osuna Tú no la escuchas Hay que decir una cosa Que nuestra amiga La Insuperable Siempre se ha visto En todas las actividades De Nereida Y de todos los bachateros Todos Ella va a todas las actividades Ellos le hacen el coro Sí, sí, sí Y siempre se había amenazado Porque ella ama La música tropical Y siempre había un coqueteo Entre ellos dos Nereida Nereida popularmente conocido Raulín Rodríguez Vamos a escuchar Vamos a escuchar un minuto Ya, lo tú eres capaz De poner la parte De Toxicro Ya, no Está bueno Yo no quiero defender Lo indefendible Vamos a hablar de otro tema No, no, no Tú te puedes quedar ahí Tú puedes dar tu opinión O tú vas a venir de papelera también No, no, mira Estados Unidos te cambió No, nunca tanto Me gustó La Insuperable Me gustó La Insuperable Y lógicamente Como decía La Pito Siempre se ha visto Como que en esos eventos De Raulín Ella es muy cercana El sábado Ya estaba despatillándose En el décimo aniversario De la chiquito Timbán Es que ya Ella es muy tropical No, y siempre La vamos en el escenario Hasta cantando En concierto de Raulín Ella ha subido al escenario Concierto tanto de Raulín Como de Anthony Santos Y de Gillo Sarante Y de todo Pero me imagino Que Toxicro dijo Espérate Como este tema Le van a dar promoción Yo quiero salir en el tema Yo quiero estar Y salió en el video también Y yo no sé Que es peor Si escucharlo O verlo Yo no sé Cuál del lado es peor More Perry Entonces tú entiendes Que el tema Hubiese estado más bueno Si él no sale Si él lo tararea O sale bailando bachata Con La Insuperable Es un problema Morel debería En ese tema Hacerlo de nuevo Y él salirse de ese tema Y del video más Ay pobre Toxicro No, yo veía Toxicro con falda En estos días Se veía muy hermoso ¿Ese era Omega? Ah, no, no, no Fue un TikTok que hicieron Sí, yo lo digo Fue un TikTok Y esto tú te diciendo Totalmente Ay no, ay no, ay no ¿Y el Autotune? ¿Qué es lo que le ponen a la El Autotune? Ay, Tutum Bueno Perry Si eso lo tiene Señores Señores Y hablando de eso en el Urban Fexo y vamos a ver a quién que le van a poner no mi vida, si tú supieras que el género urbano, un ejemplo cuando se presentan en vivo, siempre le va a la mayoría bien recuerda que la mayoría no cantan sino como que frasean y tienen un doble voz atrás que lo ayuda mucho hablando de doble voz, tú estás dando una buena explicación fuera del aire bueno, en relación señores, ustedes saben que nuestro amigo hermano Marich sacó un tema nuevo y un video bien elaborado mi amor, y todo eso mi amor, él dijo que él tenía su par de dólares porque está invirtiendo en su carrera y recordándole al público que hace un tiempo atrás, ya más o menos un mes se dio la noticia de que ya él no pertenece como al sello disquero de Santiago Matías él aquí incluso vino al programa y nos explicaba que la relación quedó muy bien y que ya él le había dado el lead para poder trabajar entonces mi amor, el niño como todo el mundo lo ha atacado porque le doble voz del alfa ajá, entonces lo ven detrás de bocina él sacó un tema y todo el mundo está confundido porque cree porque cree que el tema tiene que ver como con doble voz sí, como que él es doble voz y no es que él se llama voz que significa jefe en inglés ya tú sabes traducido al español voz es jefe entonces el tema es doble jefe mi amor él está diciéndole a todo el género que él es doble jefe de todos ellos el alfa es el jefe y él el doble jefe que mujer tan inteligente cuántas luces tres días para Washington y vino mi amor como el presidente tres días no mi amor ya se chupó una semana y pico para allá entonces todo el público mi amor está quizás criticando o se está burlando de Marvy porque cree que el tema tiene que ver con ese asunto de las críticas de que el doble voz del alfa y todo eso no mi amor el video y el tema está muy bueno así que vamos a apoyar a nuestro amigo Marvy y cualquier cosa tú sabes que delivery de tenis no mi amor lo que pasa es que él tiene su propia empresa de ropa acuérdate que ese fue uno de sus primeros negocios la belleza y ropa ok mi vida exacto vamos a ayudarlo ahí a Marvy oíste bueno Marvy entonces cualquier cosa yo soy 10 exacto y tú me lo traes como el delivery no pero si porque no porque él no lleva nada él tiene un mensajero yo siempre pensé que él era el delivery de la tienda no mi amor él es el dueño de la tienda y él tiene un equipo de trabajo mi amor no se puede joder tanto no por dios Pito no me maltrate tanto a Marvy mi vida pero se le está diciendo que felicidades por el tema y el video que está bien hecho entonces todo tiene que ser bueno Richard entonces ay dios mío hola Richard hola como están venía divirtiéndome te estaba divirtiendo tú te hicimos un labio Richard si estamos trabajando ay señores pero corran a YouTube para que vean a Richard con los labios así como señores me hicieron el arco y estamos trabajando en la micro ay pero mía se pedazas de ese cuerpo poco a poco lo estamos perdiendo y está saliendo una nueva mía mi amor no él no va a llegar ahí pero sí pero sí Richard siempre se ha cuidado físicamente el pelo el gimnasio que no lo pierde yo dije que quiero asumir esa disciplina que tiene Richard de ir al gimnasio necesito quitarme este estómago porque tú sabes que cuando yo conozca a mi crush tengo que estar nita ya tú sabes estamos trabajando para eso ya tú sabes mi amor mi crush desde que la hija cogió un avión mi amor y ella anda vuelve de esa cata no 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 necesito coger un avión para andar de esa cata no 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 que desde que tu hija cogió un avión y se fue amor ella tú estás no tampoco tampoco tengo Sebastián ahí tú sabes no pero Sebastián yo te lo cuido pero yo Pamela lo cuida Pamela lo cuida Pamela yo lo vi ayer mi amor ay siéntale mi hijo no pero ella le dice hacia todo el mundo oye yo iba a ayudarte porque tú te sientes al lado de Wanda y ella llegó de Nueva York tal vez a ti que te sientas al lado de ella te saca algo de la cartera ay si porque no trajo nada no trajo nada oye y que dándonos chocolate y están cogiendo sol se van a derretir los chocolates se van a derretir mi amor yo te dije la cuenta de esta tarde después de aquí que vamos a comer se la va a pegar a ella pero fue a gastar dinero que te busco así que la tarjeta vino rota rota señores el 809-566-109 son los 7 dígitos de esta super cool los 100.9 hoy estamos celebrando el Urban Flex desde Zambil así que todo el coro de la fórmula estaremos allá esta noche y Richard usted ya que venía opinando usted escuchó el tema de Toxicrawler insuperable y demás hierbas aromáticas si lo escuché apenas el minuto que tú pusiste lo tenía pendiente para escucharlo ese fin de semana porque no he tenido tiempo de verdad y lo quiero escuchar completo pero si esta es parte de la canción mi amor me devuelvo no, ya tú sabes que queríamos escuchar tu opinión porque después dicen que los haters somos nosotros no necesariamente la señora monja ya llegó la que defiende aquí ya llegó y si me ven tan sexy no pensaran que soy monja no, no mi amor no, es que tu imagen no tiene nada que ver con lo que tú piensas todo lo contrario Toxicrawler hizo su mejor esfuerzo Toxicrawler no, no no lo ataca él hizo su mejor esfuerzo lo que pasa es que él es de un género más duro más de embobo que él canta bueno, él canta rap no, él es rapero rap sí, mi vida pero si va a participar de una bachata junto a dos voces que son como como suave como agradable al oído mi amor cuando se mete eso es como un jarro de agua fría que le cae a uno arriba ahí